Amor por el medio ambiente, Pachajampi, corazón para curar la tierra. Un sueño que hoy se vuelve realidad con el apoyo de más de 120 niños de toda una comunidad. ¿Qué significa reciclar? Reciclar recogiendo la basura y hundiendo el planeta. Conozca el proyecto CineClar que busca llevar alegría y concientización por el reciclaje de forma interactiva a mil novecientos veintiocho metros sobre el nivel del mar en Apurímac. Muy buenas tardes señores de Centro Poblado de Santa Fe, recordarles que el día de hoy tenemos CineClar que aquí en nuestro Centro Poblado de Santa Fe, así que pueden ya enviar a sus niños. Con sus respectivas cinco botellas para darle su canchita y puedan disfrutar de una bonita función. El día de hoy CineClar que aquí en nuestro Centro Poblado de Santa Fe. Son las cinco y treinta PM y los niños del Poblado Santa Fe en Apurímac forman una fila para la función de cine de esta noche. Llevan una sonrisa imborrable. ¡Bravo! ¡Llevan un poquito! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Llevan un poquito! 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 CineClar es el sueño de David Ultay, quien hace diez años llegó en busca de trabajo y terminó enamorado no solo de su ahora esposa Daisy, también de la gente y de aquel pueblo que lo inspiró a crear este proyecto. Dentro de este local, construido a base de calaminas y de manera improvisada, se realizan las funciones del CineClack, donde que niños de esta y otras comunidades vienen a ver película a cambio de cinco botellas descartables. Por fin ya estás y haciendo tu colita para que puedas ver la película. Ajá, sí. ¿Estás muy feliz, muy contento? Sí. ¿Cuántas botellas has traído? Diez. Diez botellas, muy bien. ¡Uy, mira una pequeñita! ¡Hola! Es la parte interna del cine o del local donde van a presentar la función para ver la película. Este es el ambiente. En época de lluvia, este local se inunda prácticamente porque es de tierra. Y estos son los asientos, ¿no? Las llamadas butacas que se conocen clásicamente en los locales de cine. Muy bien, la contaminación puede ser del agua, de la tierra, con el fuego o con el humo, ¿cierto? Podemos contaminar el aire, el suelo, el agua, ¿ya? La idea del cineclaje nace, ¿no? En cuanto a la preocupación ambiental, más que nada, todo, ¿no? En el mes de marzo, si no me equivoco, habíamos tenido, usted podría decir, un bajón, ¿no? Como que, digamos, nosotros invertíamos en eso, en las canchitas, en el aceite, todo para los niños. Como que ya a veces chocábamos con el bolsillo de nosotros para con nuestros hijos. Una semana dejamos de hacerlo y lo cual los niños con sus bolsas y sus botellas venían a nuestras casas. A nuestras casas venían y nos decían, tío, queremos ver películas. Quitarles esa felicidad de ver su película, a ver, algunos no tienen la, digamos, la capacidad de ver, no tienen su televisor o no tienen internet, es triste a la vez, ¿no? Y por lo cual hemos decidido continuar. Como toda película, no puede faltar la canchita. Daisy, Pamela y Aidee son las encargadas de esta labor. Una bolsa a cambio de botellas. Sin los niños, nada sería posible. Daniel tiene seis años. Cuando regresa del colegio, atiende a sus patitos recién nacidos. Y luego, sale rumbo al cine, llevando las botellas que ha logrado recolectar. ¿Qué significa reciclar? Reciclar, recogiendo la basura, sintiendo el planeta. Juanchi hace lo mismo. Al llegar a casa, cumple con sus tareas del colegio, para después llevar en hombros un costal con botellas. ¿Tú alguna vez fuiste al cine, Juan? Al cine, así grandes, así de lima, no. ¿Qué es lo que más te gusta del cine? No, es cuando llevas tus cinco botellas, te damos tu canchita y te sientes feliz en tu banca, hasta que termine la película, la función. Las botellas recolectadas son llevadas al centro de acopio para un nuevo uso, la creación de escobas. En esta familia sobra el talento y la creatividad. Por ejemplo, don Isidoro ha fabricado esta máquina que sirve justamente para separar o hacer las cerdas para la escoba. A través de las redes sociales y navegando por internet hemos encontrado un prototipo y le hemos querido plasmarla acá y le hemos plasmado. De varios intentos, intentos, hemos logrado hacerlo. Es la forma que juntamos. A una escoba entran de 12 a 15 botellas de 3 litros. ¿Y qué hacen con la punta de la botella? Esto queda un producto final que también lo reciclamos. Tenemos proyecciones de hacer unas lámparas, ¿por qué? Porque a otros van a ser maceteritos y todo lo tenemos reciclados así juntaditos en el hilo, todo está juntadito. ¿Cuánto cuesta esa escobita? Es bastante curiosa en realidad. Y es bastante fuerte, es resistente. Sí, es resistente, ¿no? Como puedes ver es resistente y todo, ¿no? Por el momento estamos poniendo el precio de 20 nuevos soles por el tema de conciencia ambiental, ¿no? Una iniciativa que busca cambiar desde el corazón la forma de ver y cuidar la tierra con un pequeño gesto. Reciclar. La función está por comenzar. La función está por comenzar.